Este edificio redondo. Parece el canal de televisión del mapa. Sí. Vamos. No sé cómo podría haber hecho esto sin ti. Mírate. Cállate. Nunca te habría dejado hacerlo sola. ¿Qué diablos fue eso? Cayó en una trampa. ¿Una qué? Trampas explosivas. Mira dónde caminas. Bien. Bien. ¡Gracias! Creo que tenemos que bajar. ¡Elly! ¡Mierda! ¡Estoy bien! ¡Vamos! Esa chica Lía... ¿Y si ya no está para cuando lleguemos? No quiero pensar en eso en este momento. Deberíamos colocar estos cables de trampa por todo Yaxa. Sería una buena forma de lidiar con las hordas. Sí, sería bueno. Aunque quizá hagamos volar algunos rezagados. Pondremos carteles para advertir. ¿Y si no saben leer? Haremos dibujos. Ya sabes, como un pie sobre un cable y luego un gran incendio. Yo podría serlo. Me caes bien. Lo quiero... Mira. ¿Quién crees que sea? Eh... ¿Alguien que quiere que sintamos su amor? ¿Estará relacionada a los lobos? No lo sé. Es... bastante extraño. Maldición. Los dispararon a todos. Oye, mira. Este Tommy. Los infectados se desquitaron con esto. ¿Estás bien? Sí, perdón. Solo es... el olor. Ay... Está bien. Debe haber continuado a pie. ¿Estás bien para seguir? Sí, estoy bien. Por favor. Por favor. ¿Cómo quedó tan destruido la ciudad? Boston no era así, ¿verdad? Boston no sufrió una guerra civil tan atroz. Los luciérnagas nunca pusieron tanta resistencia. Los huérdicos no sufrió una guerra civil. Los huérdicos no sufrió la guerra civil tan atroz. No veo ningún agua. No. No cantemos Victoria 1. ¿Ves el canal de televisión? Sí, es por ahí. Arriba. Vaya. Más cuerpos. Más cuerpos baleados. Sin duda, Tommy pasó por aquí. Apuesto que pasó por aquí. Barricada sólida. Bueno, no pasaremos por ahí. ¡Alto! Cable trampa. Mierda. Bien visto. Hay por todos lados. Debe ser para infectados. Igual... Un paso en falso. Sí. Tengamos cuidado. Tienen esta zona muy bien cubierta. Quizá no acorten camino por aquí con todo esto. Esa es la parte buena. Vale. Bueno. Gracias. 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De atrás de mí. 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 de mí. de atrás 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 de mí. Veamos a dónde nos lleva. Tómate tu tiempo. ¡Ya! ¡Casi! Ok. Parece despejado. Hasta dónde puedo ver. Bien. ¿Tambaleantes? Como si los otros no fueran bastante malos. Creo que para ti eso es natural. Pues sí. Lo natural es estúpido. No. ¿Tambaleantes? No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé si quiero averiguarlo Mierda Necesito un código No sé si quiero averiguarlo No sé si quiero averiguarlo Tiene que haber un camino Me gusta tu optimismo Eli, aquí hay un camino No sé si quiero averiguarlo 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo hiciste eso? ¡Magia! ¡Me encanta! ¡Gracias! 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 Bueno, lista para largarme de aquí. Igual. ¡Gracias! 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 ¿Qué rayos sucedió aquí? Diría que hubo un choque de trenes. Gracias, Sherlock. ¡Dios! ¿Cuánto tiempo siguió funcionando desde la pandemia? Veo luz por allá arriba. Entonces subamos. ¿Dina? Sí. ¿Dina? Sí. ¡Gracias! 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 Hey, nos acercamos a la luz. Oye, te subiré hasta ahí. Sí. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Vamos. Bien. Sigamos. Ya casi salimos. Ya casi salimos. Ve adelante. ¡Gracias. ¡Vamos! ¡Mierda, mierda! ¡Déjame! Eli, tu máscara. Ten, puedes usarla mismo. No, 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 no. No te la quites, no, Dina. ¡Para! ¡No! ¡Eli, no! ¡Ya! No estoy infectada. ¡Soy inmune! No estoy tosiendo, ¿ves? No. ¡Dina! ¡Mierda! ¿Puedes correr? Sí, sí. ¡Vámonos de aquí! ¡Ya! ¡Corre, Dina! ¡Eli! ¡Aquí estoy, no te retrasen! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Carajo! ¡Derecha! ¡Vamos! 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 ¡Dina! ¡Dina! Hey. ¿Te parece si descansamos en ese teatro? Me parece espectacular. Yagati. Detengo. Espera. ¿Ya? ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, pasamos. ¡Vamos! ¿Quieres decirme qué te ocurre? ¿Qué está pasando conmigo? ¡Eli! Te vi respirar esporas. Ya te lo dije. Soy inmune. Ok. ¿Eres inmune? Por favor. Me mordieron hace mucho tiempo. ¿De qué rayos estás hablando? Me mordieron y no pasó nada. La quemadura química. María, Tommy y Joel son los únicos que lo saben. Sabían. y ahora tú. No puedo... contagiarte si es lo que te preocupa. Pero tampoco puedo hacerte inmune. ¿Podrías decir algo, por favor? ¡Eli! Creo que estoy embarazada. ¿Qué? Descuido. No es tuyo. ¿Qué se su... ¿Qué se supone que hagamos ahora? Nada. Solo necesito descansar un segundo. Es una maldita broma. ¿Desde cuándo lo sabes? Me retrasé hace algunas semanas. ¿Unas semanas? Pudimos... Pudimos haber dado marcha atrás. Yo no sabía. Tenía mis dudas, ¿sí? No quería hacer una carga. Ahora lo eres, ¿o no? Voy a... revisar que estemos a salvo. Tú descansa.